¡MUZIE! ¡Aplausos! ¡Pueses! 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 ¡Aplausos! ¿Estamos aquí con la Angelina? ¿Ambresamos los packs? ¿Ambresamos los packs? ¿Ambresamos? Sí, con esto. ¿Estamos empezando a hacer? El final del juego es el romano. ¿Qué hay aquí? 30 metros. Perfecto. ¡Bras! Me hagáis un 0.5 metros. ¡Dios! ¡Eso te voy a hacer algo! ¡Para no te envío nada! 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 ¡Champas! ¡Lo vayas! oh anderson delio after a workout que es tan de más que no me hizo Tompil Esprit Aplaudo de eso pues, ya es cuando la que se ha ganado Esto es Tompil Esprit, no perdiste ahora Porque se jugaron dentro de eso No se me ha tirado todo A ver si es malo OOOh nada tomo ¿No ven Dax? Eh, Diki-neka Dax Mira A ver si te apete Ah, me voy a ver Moldrys Yo con 2 No ¡No! La Aximetría de Planefix ¿Qué es lo que me gusta de Roscarter? ¿Qué es lo que? ¡Barchiroto! 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 ¡No me gusta! ¡Ele, aferto, mojón! ¡Ele, Angelina! Seguí nada que jamilazo ¡Leguemos un poco aquí! ¡Sí! ¡Walkout! ¡No, Gabi! ¡Bravo! ¡Walkout! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pernando! ¡Silva! ¡Oh! ¡Ahá! ¡Bravo! ¡Ah! ¡Catada va al G! ¡Ok! ¡Vamos! ¿Estas oye? Sí, lo que estás diciendo con la Bollaria! ¡No! ¿Estás en ese momento? No, 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 no! ¡No! No, 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 no! ¡Arnold! ¡Ay, lo que estás? ¡Ay, Pedro! ¿ivat que? ¡Li damos! ¡De los científicos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Esto es! ¡Grenas! ¡Gracias por la gente! ¡Esto! 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 ¿Qué es esto? Hero? Yeah! Cosa Cool Cool Estabá 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 Mué Estabá Estabá Milikoviz Estaba Ce sólo es hay trapli lagos Hay algún tipo y si va a ser El Ah Arnold Vamos Dapper II ¿Era el discurso? De Xigarist, Rompak Rolfo Parejo Parejo ¿Parejo? ¿Portades? ¡Tú te voy a decir de los que vas a asustar! ¡Chelsea! 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 ¡Tú te voy a decir! ¡No entra en el arme! ¡Podemos culpar! ¡¿Pero que asustes?! ¡Grina no lo lo pudo! ¡¿Pero que? ¡Pero que eso la viva! ¡No te lluno! ¡Ah, de listo! ¡Pero que queremos ¡Jos suerte! ¡Ojo compas! ¡Chelsea! ¡No, me llamo, ¡cupe o se me o no! ¡Pero que... ¿Pero que algo se es? 000 000 000 000 000 000 000 000 Dabu Dabu Bro Yo Si be O Si Puto common Ayaw Kala Kala na pasis Es blanca ¡Ay, empelle! ¿Dónde está? ¿Cálas en ti? ¿Cálas en ti? ¡Parejo! ¡Parecho! ¡Ay! ¡Infor! ¡Infor! ¡Tímio! ¡Ah, está donde me bajé cada vez! ¡Tímios! ¿Tú, a mi opinión? ¡No! ¡Parejo! ¿Era vez no voy a eliminar? ¡Ah! ¡A mi opinión! ¡A mi opinión! ¡A mi opinión! ¡Los, a mi opinión! ¡Los, a mi opinión! ¡Parejo! ¡A mi opinión! ¡Muy opinión! ¿Puedo hacer un ejercicio? Woooo! Tres ejercicios Me hablar, ah ya, ya Ahora está bien Sí Especulante Up ahora no 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 o 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